Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, continuamos con el repaso al formato estándar actual en este cálido verano, y bueno, hoy vamos a jugar Rack 2 de control. Este mazo me está pareciendo muy interesante porque combina uno de mis arquetipos favoritos, que es Big Red, es decir, los mazos más rojos de control, con el otro arquetipo, digamos, más dominante en los últimos meses de estándar, que es Monoblack. Monoblack ya sea más midrange, más agro, más de control o lo que sea, pero es una combinación de ambas partes, por eso la parte roja nos va a aportar algunas chispas así bastante buenas, como descarga de rayos para matar criaturas pequeñas pronto o hacer daño al rival. El fin de la hermandad a modo remuevo al masivo, tanto para criaturas pequeñas como para artefactos pequeños, y sobre todo una de las cartas más interesantes de este mazo es el hacerse de oro. Nos va a permitir un poquito de manipulación de biblioteca, a la vez que nos va a permitir jugar los hechizos grandes de coste alto lo antes posible, porque los tenemos. Por ejemplo, sería el caso del propio Etali, que cuesta 7. De hecho, puedes hacer cuarto turno hacerse de oro, quinto turno Etali, que es una jugada tremendamente fuerte. Hemos jugado mucho Etali ya en el canal, y siempre es divertido, ¿verdad? Jugar esta carta, que te va a dar ventaja de cartas y te va a poner un 7-7 de arroya enorme en mesa. Bien, luego además, en el coste 6 tenemos también a Chandra, que seguramente es uno de los mejores Plains Walker Rojos de la historia. Un poquito alto de coste, pero bueno, no pasa nada porque realmente su poder lo merece. Y luego en el coste rojo, o sea, en el color rojo además tenemos Requisador de los Remachadores, que bueno, es una buena criatura para hacer un bloqueo, o para jugarla con irrupción, robar una carta, pero sobre todo es por la ficha de tesoro. Esa ficha de tesoro te va a permitir jugar esas cartas de coste alto que hemos comentado lo antes posible. El nexo de unión entre el color rojo y el color negro en este mazo es el Cosechador de Edemos de Sangre. Un buen Remóval, una buena criatura. La ficha de sangre siempre la vas a poder utilizar para ciclarte una carta de la mano, así que siempre aprovechable. Y sobre todo, digamos que el color negro lo que nos aporta son los Remóvals. Los Remóvals directos que pueden matar casi cualquier cosa. Sería el caso de Destrizar, que mata a todas las criaturas pequeñitas, el golpe a la garganta que mata a todas las criaturas que no es en artefacto, y luego tenemos además, a modo de anticriaturas, un par de copias. De Shealded Sheldon es una carta que puede ganar la partida ella sola, sin más, ¿no? Por 5 es un 4-5 amenaza, pero lo importante es que cuando entra en juego obliga al oponente a sacrificar o criatura o Planeswalker que no sea ficha, y luego si le das la vuelta, la saga, cuando acaba la saga, seguramente ganes la partida automáticamente, ¿no? Lo voy a poner dentro de los Remóvals porque es un doble Remóval, tanto su primera habilidad como cuando le das la vuelta a la primera habilidad de la saga también, ¿no? Luego tenemos además, ventaja de cartas que nos va a dar la arena pirexiana, ventaja de vidas que nos va a dar el Shealded, una de las mejores criaturas de estándar, y de coste alto, porque este mazo llega al coste alto, al coste 7 fácilmente, desgarrar el multiverso. Por cierto, una cosa que me ha ocurrido con este mazo, me he quedado sin mazo varias veces. O sea, es decir, tiras un par de desgarrar el multiverso, que son 20 cartas, robas unas poquitas cartas extras con arena pirexiana, etali, chandra, hacerse de oro, al final profundizas demasiado y te mueres por mazo. Me ha pasado un par de veces, increíble, aunque parece increíble, porque el mazo tampoco mata rápido, ¿de acuerdo? Si te matan al Shealded o al etali, puede que te cueste ganar la partida. Hay otra cosa que os iba a decir, me imagino que os habéis dado cuenta, la arena pirexiana te hace un daño cada turno y pierdes una vida, pero eso comba con Shealded, porque cuando robas carta ganas dos. Así que al final, arena pirexiana de tercero, Shealded de cuarto turno es una gozada de mazo, es una gozada de sinergia, ¿no? Como siempre, os dejo debajo del vídeo en la descripción el listado del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena y vamos a jugarlo un poquitito. No es un mazo que yo recomiendo demasiado, ¿vale? Lo he estado jugando bastante y creo que se queda a medio camino entre lo bueno que tiene la Monoblack y lo bueno que tiene una Big Red, ¿no? Y no mejora, ha perdido mucho el color rojo y ha perdido mucho el color negro con las últimas prohibiciones, así que realmente la combinación de ambos colores no es la mejor del mundo. Así que yo no recomiendo este mazo en particular. En los próximos días os voy a traer Big Red, mono roja de control, que es mi mazo favorito de Magi de todos los tiempos. En los próximos días os voy a traer un par de versiones de ese mazo, porque he estado viendo algunas por ahí que han surgido con artefactos que ya las llevo yo tiempo jugando, ya las he tenido aquí al canal un par de veces, y sin artefactos, que son las nuevas, y me gustaría que las vieseis. Y mirad qué mano. Tres pantanos y tres cartas rojas y un sol. De esta mano es un múlicano, obviamente no te puedes quedar una mano así, pero esta mano sí nos la podemos quedar y nos quitaremos el desgarrar del multiverso, lógicamente, que es una carta de coste 7 que tardaríamos mucho tiempo en empezar a jugar. No os he hablado de las tierras, porque no tienen mucho en misterio. Pantanos, montañas, tierras dobles, rojas, negras y a correr, ¿no? Bueno, vamos a ver con qué nos sorprende nuestro oponente. Sale negro-blanco, es muy posible que sea algún mazo-espero, o sea, que juegue ahora a color azul. Porque blanco-negro no se está jugando ahora mismo en estándar, pero nunca se sabe. Vamos a ver con qué nos sorprende, con qué color. Podría ser una montaña, pero yo aposto por la isla, efectivamente. Es el final lo que os decía, una isla. Vale, vamos a... Yo recomiendo, en general, utilizar esta carta para profundizar en el mazo, ¿sabéis? O sea, jugarla con irrupción. Te va a dejar ficha de tesoro, te va a dar una carta extra. Y va a acelerar esa chandra, ese etali o ese tipo de hechizos de coste alto, ¿no? Tanto porque los vas a robar como porque vas a tener una ficha de tesoro extra para jugarlos un turno antes, ¿no? Vale, hacer esto es por parte del rival, ¿de acuerdo? Desde el momento el rival ha salido muy lento. Hemos salido nosotros, eso se nota. Nuestro mazo no es rápido, no es agresivo. Vamos a jugar esta tierra girada, ahora que podemos. Y lo que haremos será descartarnos seguramente la montaña. O sea, parece que nos enfrentamos a un mazo expert, pero de control, ¿no? Porque si no, no llevaría celestus. Entonces es un mazo que va a llevar muchos anticriaturas, contra hechizos y luego hechizos poderosos de coste alto. Ya ganando una vida con el celestus, se ha descartado una tierra. Y nos sigue dando turno. Bueno, vamos a descartarnos la montaña que nos sobran tierras. El golpe a la garganta, pero tampoco sé muy bien qué juega él, así que no me voy a deshacer de él de momento. Si conseguimos completar este ataque, bajaremos otra tierra a 9 de vida el rival. Y ya estará un poquito más preocupado, supongo. Vale, ahí está Etali. Vamos a jugar tierra de turno, 5 y 1, 6 de maná. El siguiente turno vendría Etali. Etali que no va a salir bien, lógicamente, porque el rival nos lo va a contrarrestar, casi seguro. Muy raro sería que no lo contrarrestase. Porque si no lo contrarresta, prácticamente habría perdido. Vale, bajamos a 9 vidas entonces. Vale, perfecto. Bueno, pues seguimos. El celestus le va a dar unas poquitas vidas. Tanto porque lo active directamente, como porque se haga de día, de noche, o ese tipo de cosas. Y aquí, si hace el menos 2 de la emperatriz orante, posiblemente nos merezca la pena matarnos nuestro propio cosechador de 10 mordesangre. Aunque solo sea para que no gane las 2 vidas. Porque creo que el golpe a la garganta no lo vamos a poder gastar en ninguna otra cosa. Así que, pues nada. Tenemos un problema muy grande. Es una expert de control de lo que os decía. Bueno, si es que no ha jugado más que dos cartas. Pero es que nosotros solamente hemos robado tierras prácticamente. Y no hemos tenido mucha suerte con los robos. Vale. Uf. Yo diría que lo más inteligente, 2 y 3. Tenemos mana suficiente para hacer Etali. Pero no quiero. Quiero forzar a su turno a que gaste algo. Vamos a tirar a descargar a ellos en su mantenimiento a la emperatriz orante. Porque no puede activarla en respuesta. Y si quiere salvarla, la emperatriz orante tiene que contrarrestar la descarga de rayos. Así forzamos a que se gire. Y que luego quizás, veis, se ha gastado un disipar ahí. Que puede ser muy valioso. Y a nosotros quizás el siguiente turno vamos a poder jugar este Etali que tenemos por aquí. Vamos a ver si veis esa suerte. Le quedan 2 manas enderezados. Lo cual significa igualmente que podría contrarrestar Etali, ¿de acuerdo? Pero las probabilidades se reducen un poquitito. Que al final es el objetivo. Vamos a gastarnos otro golpe a la garganta. Y nos la jugamos todo a una carta. Nos lo jugamos todo a Etali. Si entra, podríamos llegar a remontar esta partida. Porque esta emperatriz orante, como veis, nos está doliendo mucho. 2 y 4, 6 y 1, 7 y 1, 8. 2 de maná. Vamos a tirar para adelante. Dudo que salga bien. Tendrá contrahechizo, nos lo contrarresta. Y game over para nosotros realmente. Ha entrado, no me lo puedo creer. No tenía otro contrahechizo. Bueno, parece que lo hemos jugado medio bien. Vale, vale, no está mal. Un shoulder de esta bastante bien. Le fuerza a sacrificar la emperatriz orante y la lluvia de recuerdos. Nos da dos cartitas, así que genial. Se la ponemos en el cementerio de modo que él la podrá jugar. Pero ya os digo que salimos nosotros ganando. Por bastante. Ah, espérate. Donde X es la cantidad de maná usado para lanzar este hechizo. Y nos niega la lluvia de recuerdos. Yo creo que si subiese para un segundo el rival a leer que esta lluvia de recuerdos no hacía prácticamente nada. Pon dos de ellas en tu mano y mira las X. Habría mirado cero cartas porque he pagado cero de maná por el hechizo. Habríamos mirado cero. Creo que el rival se ha equivocado. Creo que se ha equivocado. Bueno, me imagino que tendrá un removal masivo y nos va a matar las dos criaturas. Porque si no lo tiene, pegamos 11 y le quedan 10. Se descarta una caída solar. Dándonos a entender que efectivamente tiene que tener otra caída solar o si no, game over. Vale, ahora necesitamos topdeckear. Eh, no es mal robo. O sea, es decir, mejor que una tierra es. Vale, ahora vamos a robar una carta extra por turno. Lo cual nos da una pequeña posibilidad de remontar. Esta arena prisionera es muy buena contra mazos de control. Obviamente, es mala contra... No... Contra mazos agresivos por esas vidas que pierdes. Y mira, justo venía acompañada de un Shieldred. A ver si entra. Vale. Vamos a ver qué tiene contra él. Porque le puede hacer perder muchas vidas. Nah, no ha durado mucho en mesa. Bueno, venga, va. Si topdeckeamos otro etali... O topdeckeamos... Las tengo exiliadas todas, eh. Si topdeckeamos otro etali... O si topdeckeamos... Ah, la eché abajo, la eché abajo. Antes de ganar el multiverso, podríamos llegar a remontar esta partida. El rival va un poquito ahí... Todo el rato contra las cuerdas. Ay, esta no es la que queríamos robar. No la voy a jugar para que piense que tenemos algo. Bueno, la primera partida no ha salido... No ha salido todo lo bien que yo esperaba, la verdad. Es prácticamente imposible que remontemos esto. Bueno, prácticamente imposible no. Es imposible que remontemos esto. Vamos a rendirnos. ¿Por qué? Porque él tiene dos lluves de recuerdos. Con lo cual tiene ventaja de cartas infinita. Tiene el Celestus, con el cual está ganando vidas. Recuperando todo lo que habíamos quitado. Y sacando manipulación de Eletreca. Un poquito de ventaja de calidad de cartas en mano. Y tenía cuatro cartas en mano, ¿no? Y nuestros cero. Es decir, contra un mazo de expert de control. No hemos visto ninguna carta negra por su parte, ¿verdad? Sí, sí, hemos visto Removal. Entonces lleva el azul blanco. Pues el blanco para el Removal masivo. El azul para los contrahechizos. Y el negro para los Removals más directos, ¿no? O individuales. Entonces, ya no podíamos remontar la partida. Tenía una ventaja de cartas gigante. Y nosotros no teníamos ninguna posibilidad de ganar. Pues mira, creo que nos ha salido más o menos todo lo bien que nos podía salir. La partida, quizás hemos robado muchas tierras. Pero aún no es normal porque son mazos que dan muchas tierras. Y además que las necesitas. Vale, salimos nosotros. Abonicimos un Mulligan. Pero tampoco es por poner muchas excusas. Nos la vamos a quedar esta mano. Y espero que el rival haga Manavicho, Manavicho, Manavicho. Y nosotros se lo matemos, se lo matemos, se lo matemos. Estaría gracioso. Manavicho. Vale, bien. Vamos con la montaña. Segundo turno para tener tierra enderezada. Vale, esta mano, esta partida, pinta a hacerse de lo de cuarto turno y de quinto turno, pues algo de este estilo. Yo diría que no vamos a andarnos con tonterías. Vamos a intentar que el rival no tenga presencia en mesa para que esta Chandra luego sobreviva. Para que no tengamos mucha pérdida de vidas desde el principio de la partida. Vamos a ver con qué viene a continuación. Arena Epilexiana. Uy, pues lleva cartas parecidas a las nuestras. No puedo jugar estos acantereados de filo negro porque entrarían girados y los quiero enderezados. Así que nos los vamos a descartar con el hacerse de oro. Es mucho más importante meter este hacerse de oro ahora en mesa. Ojo a la ventaja de cartas de la Arena Epilexiana. Me da mucho miedo. Nosotros también tendremos ventaja de cartas con Arena Epilexiana y con la Chandra y eso, pero... Vamos a ver. Pundición de Misa. Lo bueno es que esta entra con, vamos a decir, 7 contadores. Este bicho me daba mucho miedo también. La intrusa del cementerio porque hay que hacerle objetivo y... ¡Qué pereza! Pega 3 y 2, 5. Se exilia la criatura de su propio cementerio porque no la va a utilizar. Y vamos con el hacerse de oro. Descartándonos tierra, ¿eh? Tenemos que robar otra en 3 robos. Efectivamente, lo hemos hecho. Lo hemos robado. Bien, no está mal. Vamos a jugar tierra de turno. Vamos a jugar esta chandrita, yo creo. Y deberíamos matar la intrusa del cementerio. Es posible que Chandra muera, pero bueno. ¿Qué hacemos? Le matamos la intrusa del cementerio. O sacamos 2 de mana y se la matamos con el golpe a la garganta. Y descartamos los mananteles sulfurosos. Lo digo más que nada por el más 2. El menos X no me lo planteo. Vamos a hacer el más 2. Venga, va. Dos manas negros, que es lo que necesitamos. Matamos la intrusa del cementerio. ¡Qué remedio! ¡Ojo! 7 contadores. A ver, que es posible que el rival tenga algún removal. Que mate a la... ¡Ahí se copia! Es posible que mate esta chandra con algún otro removal que tenga. Claro, se copia. No me acordaba de que la chandra, a partir de ahora que está en mesa, ya copia los hechizos tipo golpe a la garganta. Pero no podía esperarme a que activase también la fundición de Misra. Que no es artefacto esta fundición de Misra. La fundición, la factoría de Misra original, sí el artefacto. Ah, sí se convierte en artefacto también, vale. Sí, sí. No sé por qué estaba leyéndola por encima y no había visto la palabra artefacto. O sí. Vale, bueno, pues si no tiene forma de matar a esta chandra, como tiene 7 contadores, va a ser un problema para él. ¡Oh, no! Nos quitó la arena apilexiana. Era clave para remontar esta partida, para anular la suya. Bueno, tenemos 6 de mana. Vamos a ver qué robamos. Sobre todo con chandra, ¿eh? Que nos da aquí la ventaja de terminar las 5 cartas del top y quizás jugar alguna carta buena. Vale, aquí va por todas con ese subestimado tenaz. Bien, bien, son buenas noticias. Ha gastado el turno entero. Hombre, también es que sigue robando más y más cartas. Sus vidas van bajando. Si no juega un Sheldred, lo va a acabar pagando caro. Veamos con el más uno, ¿no? Vamos con el más uno. Hacerse de oro, que se duplica, ¿eh? Ojo. Este Hacerse de oro nos va a dar 4 cartas. Esto es muy importante, no os lo había dicho antes, pero con chandra. Con chandra se duplica. Robas las 2 cartas adicionales, pero sin tener que descartarte, porque el coste ya está pagado. Uf, qué mal hemos robado, ¿no? Vale, golpe a la garganta no es nada bueno ahora mismo, porque esto es artefacto, así que no lo matamos. Podría matarnos a la chandra. Tendremos que salvarla, ¿vale? Yo creo que es importante salvarla. Ah, no, no le llega para jugar el subestimado, debe más activar la fundición. Así que vale. Lo malo es tener que gastar un golpe a la garganta. ¿Qué hacemos? La dejamos con 2 contadores. Yo creo que no le hace la pena dejarla con 2 contadores. El rival sigue perdiendo vidas y vidas. Me la voy a jugar un poquito, ¿eh? Me la voy a jugar un poquito. Vamos a esperarnos. La dejamos con 2 contadores, le damos el más 1, con lo cual salvamos un... O sea, subimos un contador, subió a 3, ya estaría a tiro de muerte. Pero mira, ahora mucho mejor este golpe a la garganta. El siguiente turno sí le va a matar a los 2 subestimados. Bueno, mucha ventaja de cartas para el rival. Y todavía tiene 14 de vida. Vamos con el más 1, como os decía. La ventaja de cartas es que también nos está dando esta chandra. También es muy valiosa. Vale, obviamente aquí la jugada sería descarga de rayos a esto para hacerle 3 daños. Bueno, espérate, si se hubiésemos hecho los 6 a él, dado que tenemos un golpe a la garganta, cierto, quizás me he equivocado, ¿eh? Quizás ahí me he equivocado. Quizás habría que haber tirado los 6 daños a su cara y luego con el golpe a la garganta haber matado los 2 subestimados, el que ya tenía en mesa previamente y el que supongo que iba a jugar desde el cementerio. Bueno, a lo mejor no lo jugaba porque no lo necesitaba. Bueno, ahora veremos qué es lo que ocurre. La chandra también le está volviendo un poquito loco. Me está volviendo un poquito loco la arena presiana, pero al fin y al cabo sigue perdiendo vidas, ¿no? Así que no es tan terrible. Y este turno creo que todavía sobrevive. Tiene 7 de maná. Lo bueno es que, claro, es que sigue duplicando, ¿no? O sea, eso es muy bueno, los hechizos. Si mete 2 criaturas en mesa o algo así, podría ocurrir. 5 y 2, 7. Podría hacer 4 y 2, 6, pero no la va a hacer nunca antes de atacar, claro. Ahí va. Esa no me la esperaba. Una Liliana, a la cual da más 1. No nos importa porque nosotros vamos bastante sobrados en cuanto a ventaja de cartas y nos sobran tierras, que solamente hemos robado tierras. Otra cosa, por cierto, Chandra hace X daños a 2 objetivos. Podríamos... Bueno, con 3 contadores no podríamos matar a Liliana y hacerle daño a él. Pero bueno, esta es buena, ¿eh? Hacer daño a cada criatura y a cada planeswalker se duplicaría. ¿Vamos a hacer el más 1? Espérate, ¿tenemos letal? Sería... Podríamos hacer 2 daños y luego Y6. No solamente secreturas, que digo, no hace el jugador. Veamos con el más 1. Algo robaremos, ¿no? Algo saldrá. A ver, parece que se para la prioridad, como que el rival puede hacer algo a velocidad instantánea o nos hace sacrificar a la Chandra. Qué lástima, porque ahora no podremos duplicar hechizo. Pero mira, no es tan grave. No es tan grave porque podemos hacer esto y ganar la partida prácticamente con esta jugada. Qué pena que... Desgarrar un multiverso, si lo duplicas, es brutal. Ojo, que nos quedan 25 cartas en el mazo. Que yo os digo que este mazo se dedica a 15 cartas, nos quedan en el mazo. De su cementerio, quiero su intrusa del cementerio. Y de mi cementerio, quiero mi etali. Ojo a la Chandra, ¿eh? Que le quedan 10 de vida, pero el etali es mejor porque con ese etali puedes sacar otra chandra u otra burrada más, ¿no? Vale, exiliamos de su cementerio una intrusa del cementerio, por ejemplo. ¡Ay, no! Los dos subestimados, me he equivocado. Tendríamos que haber exiliado los subestimados tenaces, no importa mucho, pero habría estado bien. Y de mi mazo, teniendo en cuenta que llevamos negro, el durmiente evolucionado es mejor que el requisador este. Ah, no, este era de su mazo y este era del mío. Vale, vale, vale. Me he liado. Estábamos activando la habilidad de etali o disparando la habilidad de etali. Vale, tenemos seis manás adicionales, ¿eh? Le quedan ocho de vida con la arena pirexiana. Tenemos un removal para... Bueno, eso es casi inevitable, podríamos decir. Pero tenemos daño letal en el siguiente ataque. Le quedan ocho de vida. Vale, parece que esta segunda partida a lo mejor sí la conseguimos ganar. Era una monoblack midrange. Un mazo que, bueno, pues ha perdido bastante con las prohibiciones, como ya sabemos. Pero sigue siendo muy jugado igualmente porque no es malo del todo. Quizás más tirando a control, ¿no? Por esta arena pirexiana que es un poquito lenta. A lo mejor solamente lleva una y la ha salido. Puede ser midrange. Bueno, sí, sí. Es más bien midrange. ¿Cómo se sabe si es de control o es midrange o es de agresivo? Pues simplemente es por la... la velocidad que tiene el mazo, simplemente. El coste medio de los hechizos, podríamos decir, ¿no? Si los costes son muy bajos, pues es más agresivo. Si los costes son intermedios, es midrange. Si los costes en medio son más altos, pues control. No es la mejor forma de definir lo que es control o midrange o agro, pero podríamos decirlo, ¿no? O cuál es su finalidad. Ganar rápido, ganar a medio plazo, ganar a largo plazo, ¿no? Aunque es que hay mazos de control que ganan rápido y hay mazos... Bueno, ya sabéis. Es complicado de decir. Vale, aquí el rival gana una vidita. No nos importa. Este nos va a dar ventaja de cartas, por cierto. No podemos hacer golpe a la garganta a la intrusa del cementero que va a seguir viva. Él podría haber hecho el menos dos de Liliana del Velo para hacernos sacrificar algo. Lo bueno es que cualquiera de estas criaturas se va a intercambiar por esta y un Shealdred, el cual sí que va a morir antes de que llegue nuestro turno para no perder las dos vidas. Llegamos aguantando este golpe a la garganta muchos turnos en mano para un momento así. Bien. Tenemos casi, casi, casi daño letal, otra tierra que voy a jugar para poder activar el Durmiente evolucionado el cual subimos primero a 2-2, luego a 3-3, básicamente para tener más mana negro en mesa y no tener que gastar muchas fichas de tesoro. Y ahora ya empezamos a robar con él. No es mala esta y de hecho la vamos a tirar. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué gozada de carta! ¡Oh! ¡Que me quedan dos cartas en el mazo! ¡No me he dado cuenta! Con Liliana le hacemos sacrificar el bloqueador. Vamos a jugar a Liliana. Y de mi cementerio a ver qué tenemos. Ahí con Chandra ganamos también. Menos 2 sacrifica a criatura. Quitamos el bloqueador el este. 3 y 4, 7 y 3, 10. De hecho pegamos 10. Y ahora podríamos hacer el menos 5 de Chandra y hacerle otros 5 daños a su Liliana y a él. Con lo cual habríamos ganado la partida. ¡Bien! Partida morona, partida morona. Muy buena partida. Queda muy bonita. Venga va, ahora una última partida que nos toque jugar contra un mazo agresivo. Una Monorred o un mazo de soldados o de humanos o algo del estilo. Y así habríamos visto tres enfrentamientos. Contra primero esa expert de control que no nos ha dado ninguna opción. Luego está Monoblack que ha sido relativamente fácil. Hemos sido todo el rato muy sobrados en todos los sentidos de vida, de ventaja, de cartas, etcétera, y además hemos ganado muy bonito. Me he quedado con dos cartas en el mazo. No me he dado cuenta, cuando lo he tirado lo he hecho sin pensar. ¡Wow! Necesitamos robar dos tierras para jugar los Eldreds, pero... Vale, ya hemos robado una de las tierras, bien, así que... no pinta mal esta mano. Ya con la tercera tierra, ya con la cuarta más felices todavía y el rival que juega. Rojo, verde, negro, verde, negro, rojo, verde. De momento ha jugado solamente ese tipo. Voy a dejar que ataque una o... o dos veces con esto. Me acabo de dar cuenta, claro, que ahora con el fin de la hermandad ya no lo mato. Voy a jugar mi Sealdredd. No me preocupa mucho, es un 4-4, nos va a matar el Sealded. Podemos aguantar unos turnos, ¿de acuerdo? Claro. Vale, me empiezo a preocupar, ahora sí me preocupo un poquito más. Ventaja de cartas del Sorin, uff. Obviamente, él nos va a matar este Sealded fácilmente, con lo cual no vamos a tener nada. Ahí está. Y ojito entre Sorin, vale, lo ha hecho en su turno, si pone token con el Sorin, si juega un hechizo más, se hace de día y con el fin de la hermandad le matamos todo. Pues no, ha vuelto a poner contador en el Sorin, se ha vuelto a hacer el más uno. Uy, uy, qué mal pinta esto. Vaya paliza nos acabamos de comer, ¿eh? Ahora, al vernos con este afanar, nos ve la mano y ya sabe cómo tiene que jugar. Si robamos tierra, el Sealdedd es bueno. Y si no robamos tierra, uff, a ver, se puede remontar todavía, pero tenemos que robar un par de tierras seguidas para poder hacer Sealded Chandra o algo así, seguidito, estaría bastante bien. Y nos quita, yo creo que la peor opción de todas, el Sealdedd coste 4, yo me refería al Sealdedd coste 5, obviamente. Lo ha hecho quizás por el Drenar Vida, bueno, da igual. Venga, si robamos tierra, todavía podemos un poco remontar. Y no ha hecho la habilidad de la Intrusa del Cementerio, no sé si porque se ha equivocado o por qué. O sea, lo hemos perdido porque no hemos robado tierra. Hay que matar la Intrusa del Cementerio con esto. Así bajamos, qué pena, es que no nos llega para nada. La vamos a matar así, al menos no descartamos carta. El Sorin sobrevive, con una tierra más le habríamos podido tirar a descargar rayos y también haberlo matado. Y va a seguir haciendo el más uno porque él prefiere la ventaja de cartas. Vale, malas noticias. A ver qué capítulo elige. Vale, nos vuelve a quitar una carta de la mano, a ver cuál de ellas nos quita. A ver si robamos tierra, todavía tenemos alguna posibilidad. Porque imagina que pone token, el Sorin no lo activa todavía, ¿no? Imaginemos que pone token con el Sorin, matamos el token, robamos tierra, jugamos Sheldra, le hacemos sacrificar a Sorin. Bueno, aunque no matásemos el token, Sheldra daría sacrificar permanente, o sea, criatura o Plainswalker que no se aficha y nos quita el Sheldra. Vale, por fin se ha dado cuenta de que esa es la opción buena. Se pone tierra en mano y nosotros seguimos sin robar tierra. Voy a descartarme a Etali ahora mismo, a ver si robamos tierra y la podemos jugar, perfecto, ya tenemos la tierra que necesitábamos y damos turno. No tiene pinta de que vayamos a poder remontar esta partida. Tres enfrentamientos de control. Realmente, esta big red, bolsa big red, esta rack 2 de control es especialmente buena contra mazos agresivos. ¿Por qué? Porque tienes mucho remover al principio de la partida y al quinto o sexto turno juegas pinos con los que ganas automáticamente, ¿no? Pero contra emparejamientos de control es justo donde más vas a sufrir por diversos motivos, ¿no? Vale, le voy a tirar la chispa a la descarga de rayos a Asesorin. Buah, qué pesado. Voy a dejar que se resuelva el afanar, nos quita a Chandra. Buah, ahora otra Liliana del Velo, madre mía. ¿Qué nos podría salvar? Nos podría salvar robarnos un fin de la hermandad. Así que vamos a confiar. Vamos a bajar eso a dos contadores de modo que si robamos el fin de la hermandad bueno, claro, luego esto además hace un reanimate a una criatura, ¿vale? Pues no, hemos robado otra tierra. Vamos a rendirnos porque estoy poco satisfecho con esta partida y vamos a jugar una última. Vamos a jugar una última partida. Vamos 1-2 a ver si al menos lo podemos dejar en 2-2 que sería al menos, ya digo, ¿no? Un desastre, ¿no? Y a ver si nos toca un mazo agro, ¿no? Porque no hemos llegado a ver ningún mazo agro al que enfrentarnos. Entonces, bueno, es el típico mazo que te haga manabicho, 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 y yo, manate, lo matate, chandra, tal, y te gano, ¿vale? Algo de ese estilo. A ver si conseguimos algo bonito, ¿no? Venga, a ver, vamos a ver quién sale, a ver si conseguimos salir nosotros esta partida y que salga bonita y que salga bien. Salimos nosotros, tenemos un removal, dos removals y ventaja y luego esto, está bien, está bien, de las mejores manos que hemos robado hasta el momento. Yo diría que es la mejor mano que hemos robado en las cuatro partidas que hemos jugado, así que estamos contentos y el rival sale azul, blanco, negro, otro mazo. No tiene por qué ser de control, puede ser algo más... No voy a jugar el requisador, lo vamos a reservar un momentito. Azul, blanco, negro, dos tierras giradas los dos primeros turnos, huele a control. Los mazos agro enseguida intentan tener algo en mesa o no tantas tierras giradas. Todavía puede ser que ahora nos agarra fine, ¿no? De tercer turno. No hemos robado la cuarta tierra todavía. Si no robamos cuarta tierra va a haber que hacer el hacerse de oro. Uy, el rival también es un que lleva restauración fiel. Esto es raro, ¿eh? Esto es muy raro. Y se ha descartado dos en armonía con el multiverso. Una carta que me parece impresionante. Pues... O hacemos el Seoldred. O hacemos el hacerse de oro. Sinceramente, es mejor hacerse de oro. Pero lleva cartas de robar y descartar. Vamos con el Seolded. Vamos a ver si no tiene removal a velocidad instantánea. Por cierto, el rival se ha quedado atascado en dos tierras y nosotros en tres. Ha sido eso lo que ha pasado, ¿verdad? Por eso ha jugado esto en su fase principal. Veis, no ha merecido la pena jugar el Seolded. Lo sabía. Sabía que eso iba a pasar. Y una tierra que viene ahora un pelín más tarde. Vale, vamos a... Tenemos que haber hecho quizás esto en nuestro turno porque podría llevar contrahechizos el rival. Que te hagan un contrahechizo a un hacerse de oro es lo que más puedo ver del mundo, ¿vale? Vale, ahora ya en este turno hacemos descargar el multiverso. No sabemos de qué va el mazo del rival. La errante eterna y una calla, ¡guau! No está mal. Vamos a descartarnos... Creo que el cosechador de dimos de sangre es la carta que menos necesitamos. 4 y 2, 6 y 1, 7. Vamos con descargar el multiverso que nos va a dar... Vamos a ver qué es lo que sale. A ver qué más tiene el rival en su mazo. Vale, ya sabemos de qué va su mazo. De nuestro cementerio vamos a elegir a Etali que nos da otras dos cartas adicionales y de su cementerio... ¡Guau! No sé cuál es mejor. Supongo... que calla... A ver qué nos da Letali que nos puede dar todavía cosas buenas. Invocar a la justicia está bien y podemos invocar por ejemplo a Chandra. Vale, y de mi cementerio el cosechador de nos de sangre y vamos a repartir los contadores o sea, vamos a repartir la cantidad de daño que tienen mis criaturas para que ambas peguen 7 y sean igual de interesantes. ¿No? Exige que tener un contenedor objetivo si era un aura... Vale, vale. Roba dos cartas luego cada oponente puede minar uno. No. Bueno, vamos a hacer el de una vida de tres para intentar ganar la partida y con esto podríamos sacar incluso dos manas más. Voy a hacerlo. Voy a sacar dos manas más para que tenga siete contadores. Le tiramos a la cara esto por duplicado porque es el primer instantáneo conjuro de este turno con lo cual hacemos otros seis. Y pensad una cosa ¿Por qué he hecho estas jugadas? Porque prácticamente ganamos el siguiente turno. Tenemos siete daños de Chandra más tres daños de Kaya más el ataque de las dos criaturas así que hay rápida la victoria. El rival se ha quedado atascado a nosotros también al final o sea que tampoco ha sido una victoria súper fácil y nada más este mazo me gusta mucho está muy bien y es muy divertido. Así que no lo recomiendo porque no creo que sea bueno para el metajuego actual. No nos ha tocado ni un solo mazo agresivo en las cuatro partidas que hemos jugado. Dos dos hemos hecho contra mazos de control y bueno pues hay opciones mejores sinceramente. Si os gusta la estrategia el arquetipo pues adelante. Yo recomiendo más una Big Red creo que da mejores resultados y me parece más divertida incluso. Espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego.